En el video de hoy descubrimos finalmente cual es el plan maquiavélico que tiene la suscriptora de Masi Recuerda darle like, suscribirte y comentar la palabra plan si quieres que siga subiendo mas videos Hoy es el dia, hoy de verdad es el dia voy a completar mi plan secreto Y por fin, por fin, por fin habrá valido todo la pena Solo necesito el ultimo, el ultimo objeto Hola burro, el ultimo, el ultimo objeto para mi querido Masi A ver, espero que salga bien A ver si esta en casa, creo que lo vi por la camara que si Voy, voy Pero quien es ahora Efectivamente si esta, si esta, me encanta que mis camaras siempre Hola Hola Masi Hola suscriptora, que tal, que ocurre Hacía tiempo que no te veía y te echaba de menos Ah, pero si todos los dias subo videos Eh, si, pero a ti en persona y sentir tu presencia Bueno, que, que, que me voy por las ramas, perdona He visto a tus amigos por allí cuando iba a comprar al supermercado, sabes? Ah, vale, si, y que? Pues que han dicho algo como que había pasado algo muy, muy, muy urgente y que tenias que ir Como que ha pasado algo muy, muy, muy urgente No puede ser, ha ocurrido eso Si, 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 no Ay, yo quiero verte, va Vale, vale, ha funcionado Y he dejado la puerta abierta Hola pequeñita, que tal, vale Por lo que he estado viendo en las camaras Tiene que tener aquí arriba Ay, el peine, el peine Donde estará el peine Ay, 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 aquí, no Ay, la ropa de Masi No puedo, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí no Aquí, aquí sí Aquí está El peine de Masi Voy a guardarlo por aquí Vale, perfecto Ay, que más hay por aquí No hay nada más que necesites Ya tengo el cepillo de dientes Tengo el jabón Tengo ropa de él Tengo el peine donde puedo conseguir su... Pero seguro que no ha pasado nada, chicos Es que la suscriptora me ha dicho nada Que no, que no Que no sé qué dice Que no pasa absolutamente nada más Sí, no sé ¿Qué dice? Digo que me he dejado la puerta abierta de mi casa Ay, Dios mío ¿Qué ha dejado la puerta cerrada? Hola, Masi ¿Pero qué? ¿Has colado en mi casa? No, no, no No me he colado Es que como has salido corriendo Y has dejado la puerta abierta Pues Me daba cosas que se escaparan Tu gatita Y la he estado cuidando Masi Ah, vale Pues muchísimas gracias Pero oye, me has mentido Mis amigos no me estaban buscando Ah, no No, no Me estaban buscando ¿Por qué dices eso? Fue del otro día entonces, ¿no? Es que a veces tengo mala memoria Sabes que tengo muchas cosas Las dos besos más Y solo para ti Vale, vale Bueno, pues nada Suscriptora Gracias por cuidar ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? ¿Bien? Bueno, ¿cómo están las máquinas? Bien ¿Sí? Bien, bien Bueno, no os puedo dejar solos Eh, pero ¿no queréis tomar nada? ¿Queréis plata? No, no, no La verdad que no Quiero tranquilidad Bueno Qué raro, ¿no? Bueno, adiós Suscriptora Gracias Gracias por cuidar de mi gatita Adiós Sí, hasta luego Que vaya bien Venga, chao Chao, adiós Adiós No entiendo por qué me ha mentido otra vez Es muy rara Es muy rara Esto es muy extraño Bueno, vamos a cuidar las gatitas Sí, eso es verdad Bueno, acá chicos Vamos a ver vídeo ¡Bien! Ay, pero no es el momento No es el momento Porque tenemos que terminar el plan ¡Sí! Después de tanto, 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 tanto Tiempo por mí, Masi Lo malo es que han salido cosas mal Pero Es prueba y error Prueba y error Prueba y error Hasta que salga mi maravilloso Increíble, Masi Ay Es que Este salió Con mucho brazo Y con la cabeza chiquitita Y Y este muy bajito Y con mucha cabeza Este No sé realmente Qué le pasó Y este Tiene demasiada cabeza Este En fin Y Este No voy a hacer ningún comentario Sobre él Mi querido Masi Precioso Es tan difícil Pero tan, 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 tan difícil Conseguir Hacer algo tan perfecto como tú Pero Estoy a punto de conseguirlo Estoy a punto de conseguirlo El día de hoy Ya tenemos el cepillo de dientes de Masi El jabón de ducha de Masi El pijama de Masi Los calcetines de Masi El primer video del canal de Masi Y el peine Y ahora juntaremos todo Sacaremos su ADN El ADN perfecto de mi querido y maravilloso Masi Y conseguiremos tener Un clon de Masi De verdad tantos años esperando esto Que obviamente Obviamente ¿Vale? Querido Yo sé que Nada Nada Ni nadie Será tan maravilloso como tú Pero es que A veces estoy triste Masi Estoy triste Porque no me quiere Y yo solo quiero lo mejor para ti Y te adoro con todo Y Y no me dejas estar a tu lado Entonces voy a crear Un clon tuyo Para así Poder estar por fin contigo Masi Pero ¿Estamos seguros de que tenemos todo? Yo creo que sí Sí Ya deberíamos tener absolutamente todo Vale Tenemos que configurar todo aquí Y este sitio Tarde tanto en conseguir este sitio Con toda la información Vale La cosa es que No se pueden enterar No puede enterarse nadie De que De que He estado investigando Y he estado Intentando hacer Un clon de Masi O sea No se puede enterar nadie Estáis escuchando Suscriptores Masi No puede saber Nada de esto Tenéis que apoyarme Tenéis que apoyarme a mí Porque soy la suscriptora Número uno de Masi Y yo solo quiero lo mejor para él Y hacer un clon De Masi No le afectará Simplemente Es para intentar estar más feliz Yo simplemente Por poder estar con mi querido Y maravilloso Masi Pero No le va a afectar Nada No le tiene que suponer Ningún problema ¿No? Vale Configuramos esto aquí Que tiene que ser Un día de tormenta ¿Qué te piensas? Que soy La creadora de Frankenstein No voy a crear a Frankenstein Es que He estado buscando Información De cómo De cómo hacer clones Y Revivir personas Y pone cosas de Frankenstein Pero que yo no quiero Yo no quiero revivir A nadie de los muertos Yo solo quiero traer Un clon De mi querido Y maravilloso Y ha puesto masi Ay Vale Están todos los datos ya Perfecto Muy bien Se supone que Una vez Juntemos todo Pero la cosa es ¿Y yo qué hago Todos estos clones? Es que Aunque sean clones Demasi defectuosos No quiero acabar con ellos Me da mucha pena No No me atrevería Nunca Hacerles nada Pobrecitos Es que este ni se ve Porque todos son especiales A su manera No quiero acabar con ellos ¿Y qué hago? Decirme Decirme en los comentarios ¿Qué hago? ¿Me los quedo? ¿Los dejo libres? Pero si los dejo libres Me los tendría que llevar A cualquier otro sitio ¿No? O sea masi No podría Enterarse De que existen Bueno Se supone que con todo esto Solo tengo que apretar este botón Solo tengo que apretar este botón Y ya Con todas las cosas que tengo aquí Aparecerá masi Que ilusión Que ilusión Que ilusión En tres Dos Uno No 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 No